Después de tres años de espera, ya podemos disfrutar la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, dividida en siete episodios. ¿Considerando qué película comenzó todo esto de presentar niños y adolescentes enfrentándose a las amenazas más alucinantes? Pues E.T. el extraterrestre, la obra maestra de ciencia ficción a cargo de Steven Spielberg, que cautivó al público y la crítica en 1982 con la historia de amistad entre un niño y un alienígena perdido en la Tierra. Junto a sus amigos, ellos se enfrentan a una agencia del gobierno estadounidense que quiere capturar a E.T. y le ayudan a que regrese a su planeta. Se convirtió en todo un fenómeno social que se mantuvo durante varios años como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Si hablamos de pandillas de aventureros infantiles, el referente inmediato son los Goonies, de 1985, con la divertida historia de un grupo de amigos que descubre un mapa con la ubicación de un tesoro pirata y sale a buscarlo para salvar a sus familias de la bancarrota. Llena de acción sin pausa, en un mundo lleno de misterios, enfrentamientos a una banda de delincuentes y peripecias que podrían considerarse como inverosímiles para personas de su edad, esta cinta se centra en la amistad y la complicidad dentro del grupo de niños y adolescentes que van madurando con el transcurrir de la historia. Un clásico ochentero. Un año después llegaría otra cinta que terminó de consolidar este tipo de historias. Cuenta conmigo, basada en un relato corto de Stephen King, en donde cuatro amigos púberes quieren encontrar el cadáver de un niño antes de que la policía se lo lleve. Ambientado en el verano de 1959, el viaje que realizan es considerado como toda una reflexión sobre la infancia, el futuro que le espera a cada uno y la amistad para toda la vida, con la necesidad de crecer de golpe ante las circunstancias extraordinarias a las que se enfrentan. Tuvieron que pasar 25 años para que pudiéramos disfrutar de otra cinta memorable con estos particulares protagonistas enfrentándose a todo y a todos. Hablamos de Super 8, en donde J.J. Abrams quiso rendirle un merecido homenaje a las películas ochenteras que tanto había disfrutado de joven en los cines. Esta vez con una aventura de ciencia ficción, en donde tras el descarrilamiento de un tren en una pequeña localidad, una pandilla de amigos amantes del cine deberá lidiar con la amenazadora presencia no solo de un alienígena, sino del gobierno que destruye todo a su paso. De visión obligatoria. Niños con traumas y terror sobrenatural. Ya se había realizado una miniserie en 1990, pero la exitosa adaptación por parte de Andy Muschietti de la novela de Stephen King, It, en el 2017, ya es un clásico contemporáneo del cine de terror con púberes protagonistas. Esta vez enfrentándose a una extraña criatura que ataca a los niños de su pequeño pueblo, de las formas más atroces posibles. Dividida en dos partes, la primera se centra en sus años mozos, en una obra que ha llevado el terror a un nuevo nivel. Y recuperando los códigos de la comedia ligera de los 80, Ghostbusters, el legado, está ambientada en el universo original de los cazafantasmas, tan famoso en aquella década, pero esta vez ya no con el cuarteto original de adultos, sino con un grupo de niños y adolescentes que se hacen cargo de los problemas con seres sobrenaturales. Mostrándose también las dificultades específicas que enfrentan estos jóvenes nerds y amantes de la ciencia en su día a día y en su camino a la madurez. Esperamos pues que esta pequeña lista de películas sobre aventuras iniciáticas de amigos, superando problemas a los que no debería enfrentarse alguien de su edad, te motiven a verlas en las diversas plataformas. Y es que no todos los días uno se enfrenta a terroríficas criaturas para salvar al mundo.